¿Qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta me da muchísimo gusto saludarles desde acá, desde Reynosa. Un saludo muy especial, como siempre, para todo el equipo en un 2x3 Tamaulitas encabezado por mi amiga Marta Olivia. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que... ...de trata, considero así, las realidades de muchos abuelitos, de muchas abuelitas. Y que se trata del cuidado que dan a sus nietos, aquellos abuelos, abuelas que, por alguna circunstancia, tal vez por el fallecimiento prematuro de los papás, de la mamá, del nieto que tienen a su cargo, o simplemente por abandono, asumen el rol paternal y instruyen, cuidan, dan todo el cariño a esos nietos, a esas nietas. Entonces, esta parte es muy importante porque se crea ese vínculo paterno, ese rol de cuidado, pero llegado el momento de cuando estos abuelitos ya no estén, ¿qué va a hacer de estos menores? Entonces, el tema del día de hoy tiene que ver con los requisitos para obtener una pensión por porfandad. Vamos a retratar un escenario en el que tengamos a un abuelo, a una abuela, que es derechohabiente, ya sea del seguro social, del IMSS, que tenga derecho a alguna pensión. Entonces, pues bueno, se hizo cargo desde los cuatro años este caso que les quiero presentar y que, insisto, retrata la realidad de muchas personas. ¿Qué va a suceder posterior cuando ya no esté el abuelo o la abuela con ese niño del cual se había tenido el cuidado? Este caso que les quiero presentar deriva precisamente de un niño que había sido criado por su abuela desde los cuatro años. La abuela fallece y entonces solicitan la pensión ante el Issste, una pensión por porfandad. La cual, pues bueno, sabemos que tienen derechos según las leyes del Issste, las y los hijos. En este caso, bueno, le fue negado a este niño menor de edad el derecho a esta pensión. El juicio de amparo, inconforme, en consecuencia, promueve un juicio de amparo, no le va bien y, posteriormente, impugna este juicio de amparo ante un recurso que se llama recurso de revisión. Y, finalmente, este asunto es conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando llega este caso a la Suprema Corte, pues se analiza cuál es la realidad social, la realidad familiar y se hacen una serie de interpretaciones. La primera es una interpretación conforme al interés superior del menor, es decir, más allá de los intereses que pudiera tener el Issste e incluso los familiares, en este caso la abuela, tenemos que analizar, dijo la Corte, el interés superior de la niñez y la adolescencia, que está por encima de estos derechos. Posteriormente, también se hizo un estudio de que esas normas impugnadas, en este caso las normas que regulan las pensiones del Seguro Social, estaban en contra, precisamente, de la seguridad social para este niño, iban en contra de la igualdad y, además, atentaban en contra. De igual manera, la interpretación que se hizo equiparaba a este nieto, que estaba sujeto a patria potestad por parte de su abuela, al de un hijo, con las mismas características, a fin de salvaguardar el derecho a la seguridad social. Además, también tenía este niño reconocido un derecho por un juez familiar respecto a la patria potestad y a la dependencia económica. Este asunto finaliza con ordenar al Seguro Social, perdón, al Issste, en este caso, que otorgara una pensión a este niño. Con todo este antecedente, la lección que nos deja, la enseñanza que nos deja a todas las personas, cuando nos toca atender, asesorar adultos mayores que tienen bajo su cuidado a menores, es llevar al plano legal esta situación que, de hecho, están viviendo sobre el cuidado de los menores y no dejarlo nada más en esta realidad o en estos hechos, sino acudir ante un juez familiar para que de forma legal se nos otorgue, se les otorgue a las y los abuelos, al familiar, en este caso, que esté bajo el cuidado del niño o de la niña. Porque, bueno, este caso en específico se trató de una abuela. Sin embargo, pues también pudiera haber tíos, tías, otro tipo de familiares que se queden bajo el cuidado de algún menor familiar. E insisto, el camino a seguir, sin duda alguna, es legalizar la situación con la finalidad, obviamente, de garantizar el futuro de este niño en caso de que quien se encarga de su cuidado ya no esté. Y, bueno, se le garantice todos los derechos que pudieran corresponderle respecto a esta relación familiar que se tiene. Entonces, pues bueno, en este caso, afortunadamente, se contaba con un juicio familiar en el cual se tenía reconocido, pues, la patria potestad y la dependencia económica de este menor para con su abuelo. Así es que, pues, todas aquellas personas que nos están viendo, que tienen una realidad de cuidado, que tienen una relación de hecho, de cuidado entre un nieto, un sobrino, o sea, un familiar menor de edad, siempre lo recomendable será llevar esta situación ante un juez y tener la documentación que nos acredite legalmente esa relación. insisto, para que tengamos una alta posibilidad de tener una protección a la seguridad social, servicios médicos, para con nuestro familiar. Así es que, pues bueno, esa es la información que les quiero dejar el día de hoy. Siempre debemos de tener todo en regla en nuestra realidad social con el tema legal. Así me despido, agradeciendo como siempre el favor de su atención. Muchas gracias.